Aquí llegó tu ventana informativa rápido y claro 2.0 Ego Mayor sigue en las buenas noticias, el Ministerio de Educación Nacional aprobó el registro calificado para ofertar el programa de tecnología en seguridad y salud en el trabajo, lo que amplía nuestra oferta académica con carreras pertinentes para el desarrollo social de los jóvenes de Cartagena. Este nuevo programa académico consolida nuestra institución como un referente de calidad en la formación de talento humano en la ciudad. Para conocer la gestión de procesos académicos desde los programas de electromecánica, ingeniería mecánica, así como los de aseguramiento de la calidad académica, directivas de un mayor y de la Facultad de Arquitectura e Ingeniería visitaron las instalaciones del Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín, del Colegio Mayor de Antioquia y del Instituto Técnico Industrial Pascual Bravo. Esta misión académica estuvo enmarcada en el convenio de cooperación que existe entre colegios mayores y surgió tras la Mesa de Trabajo que busca el desarrollo de acciones de investigación, proyección social y de movilidad de estudiantes y docentes, que permita el fortalecimiento académico de los programas de arquitectura y delineante de arquitectura e ingeniería. Ya puedes participar en la construcción del Proyecto Educativo Institucional PIDEU Mayor y contribuir con tus aportes y comentarios. Este proyecto es fundamental para definir la visión y los objetivos educativos de nuestra institución y tu voz es esencial para ese proceso. Te invitamos a compartir tus ideas y sugerencias a través de nuestra página web. Estudiante o mayor, aún estás a tiempo de inscribirte en el II Congreso Internacional de Turismo, Patrimonio y Sociedad, donde tendrás la oportunidad de conocer las últimas tendencias globales en estas áreas. Serán tres días de intercambio de conocimientos con líderes y expertos de más de 10 países. Inscríbete ingresando al sitio web www.congresainternacionaltps.com.co El semillero Zatmuka de la Facultad de Arquitectura e Ingeniería participó de manera virtual en el Encuentro de Semilleros Internacional RECOLSI, que se llevó a cabo en Argentina. Durante este espacio, los miembros del semillero tuvieron la oportunidad de compartir sus investigaciones, intercambiar ideas y establecer conexiones a nivel internacional, fortaleciendo así su compromiso con el desarrollo académico. El Programa de Tecnología en Delineante de Arquitectura e Ingeniería hizo entrega a los resultados del proyecto social Centro de Atención en las Ruedas del Alfarero, con la realización de levantamientos planimétricos y topográficos y representación de planos arquitectónicos de la edificación donde funciona, acompañados de memorias descriptivas y propuestas para el proyecto de intervención. La Fundación en la Rueda del Alfarero es una organización sin ánimo de lucro que busca crear espacios para la atención, formación y rehabilitación de jóvenes y adultos en situación de riesgo. Su director y fundador es Henry Santiago Sánchez, egresado de Umayor, tecnólogo en Delineante de Arquitectura e Ingeniería, quien después de un proceso de recuperación personal, puso al servicio de jóvenes en riesgo del barrio Ciudadela 2000 una serie de actividades formativas en esa edificación. El profesor e investigador de Umayor, Ricardo Zabaleta, fue ponente en la 29ª Binag Colombiana de Arquitectura y Urbanismo con su estudio sobre bioclimática, propuesta de intervención Casa Landines. En este importante evento, el profesor Zabaleta también recibió una mención honorífica por su investigación histórica del antiguo almacén de pólvora al bosque Cartagena de Indias. En el marco del proyecto El Mundo a tu Barrio, liderado por el Centro de Extensión y Proyección Social, en colaboración con el Centro de Lenguas, la pasante jamaiquina Evi Nelson realizó talleres dirigidos a los estudiantes de 9º, 10º y 1º de las escuelas profesionales salesianas. Estos talleres buscan enriquecer la experiencia educativa de los estudiantes, promoviendo el aprendizaje de idiomas y el intercambio cultural. En Umayor se realizó la conferencia Políticas Públicas e Inclusión en el Estado Colombiano, en la que se destacó la relevancia de las políticas públicas para garantizar igualdad de oportunidades en el ámbito laboral, subrayando su papel en la promoción de prácticas justas en la contratación y la prevención de la discriminación por diversas razones. Esta fue una iniciativa de Bienestar Universitario. En Umayor se llevó a cabo el lanzamiento del proyecto Mi Primera Chamba 2.0, una iniciativa de la Alcaldía de Cartagena diseñada para beneficiar a los estudiantes en sus prácticas laborales. Durante la presentación, se resaltaron los objetivos de esta segunda versión del programa, que tiene como meta facilitar la inserción laboral de los jóvenes. A través de esta iniciativa, se les proporcionarán herramientas y oportunidades para desarrollar sus habilidades en un entorno profesional, promoviendo su crecimiento y éxito en el mercado laboral. Se realizó una jornada de zumbatoma organizada por el área de deporte y recreación, donde los estudiantes participaron de una sesión de ejercicio y baile. Este evento promovió la actividad física y la convivencia, creando un espacio para que los participantes se unieran y disfrutaran de una experiencia saludable juntos.